Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche tienen cita. Tenemos un tema muy interesante, la espiritualidad según la Biblia. Conmigo se encuentra director gerente de Passaway, Andrés Señor. Y vía Skype desde Honduras, tenemos el pastor Giovanni Perello Egan. ¿Cuál es el mejor camino para el desarrollo espiritual? Contáctanos la próxima semana que vamos a tratar de este tema tan interesante. No te pierdas, este próximo miércoles vamos a tener este programa donde vas a ser edificado acerca de la palabra de Dios por cómo crecer espiritualmente, cómo alcanzar esa vida espiritual para ti y para tu familia.